¡Hola Buffon! ¿Por qué me hiciste traer mi visa y mi pasaporte y venir aquí a Estados Unidos? Marito, es que lo sabes que es la moda del área 51 ¿Está qué? Está de moda del área 51, Marito Estamos en el área 51 Sí, Marito, el área 51 está entre el área 50 y el área 52 ¿Qué pasó, Marito? ¿Y a qué me hiciste venir a los Estados Unidos al área 51? No sé si es Estados Unidos, Marito, si es USA ¿Cómo se dice? USA Bueno, 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 ¿y a qué vinimos aquí? Ah, Marito, es que lo que pasa es que los extraterrestres los tienen acorralados ¿Acorralados? Sí, Marito, y venimos a rescatarlos ¿A rescatar marcianos? Sí, a rescatar los extraterrestres, Marito ¿Y crees que no nos van a ver los policías, los guardias con estas cosas que traemos? No, Marito, están discretamente hechos para eso ¿Para qué? Para que no nos vean ¿Estás seguro de eso? Sí, Marito, y hay que ir a rescatar esos extraterrestres, pobrecitos Bueno, seguro que es buena idea meternos sin peligro Sí, Marito, ya, yo no he dado tantas preguntas, es el grano, el grano, Marito Bueno, está bien, pero sigamos con una caminaica, una caminata, perdón, heroica Heroica, sí, Marito Ok, andando La caminaica, abrieta Ha 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 ha, ha 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 ¿Qué pasa, Maita? ¿Seguro que aquí es el área 51? Sí, Maita, una corazonada de mí, dentro de mí, Maita, me dice que este es el área 51 ¿Seguro? Sí, Maita Ah, ¿no será de casualidad ese número que dice 51? No, Maita, ese 51 es porque es el kilómetro 51 del área 51 Ah, ok Sí, Maita Qué raro Raro tú, Maita Ok Sí, Maita Qué casualidad Oye, Mufón ¿Qué pasó, Maita? ¿No sientes como que nos están observando? ¿Nos están observando? No, Maita, es toda imaginación, yo no siento nada ¿Seguro? No, nomás siento el calor de esta ciudad Bueno, miramos al área 51 Sí, Maita ¿Seguro que no sientes que nos observan? Que no, Maita Ah, no puede ser, Mufón ¿Qué pasó, Maito? Mira, hay cenizas, carbón y leña Maito Eso quiere decir que si hay gente cerca, ya ves, te lo dije No, Maito, hicieron carnita asada aquí Ay, ¿quién va a ser carnita asada? Tuvieron que ser humanos o extraterrestres Pues por eso, a ver, si los humanos comen, pues tienen que hacer carnita asada Bueno, sigamos investigando Quiero que nos vayamos por otro camino Maito, capaz si es un extraterrestre calcinado Ya me dio miedo Bueno, vamos de aquí Ok Sí, Maito ¿Escuchaste eso, Maito? Ya ves, te dije que no estábamos solos No, Maito Ah, Maito, es un policía o un de esos como le dicen aquí en los USA Un Cherries ¿Un qué? Un Cherries Cherif, Mufón Cherif Ah, un Cherif, eso, Maito Bueno, está bien, ya me dio miedo Y ahí está el área 51 Sí, ya vamos a llegar Vamos, pati, área 51 Maito, ándale Ay, no, Mufón Yo ya me cansé de estar camino y camine Ay, Maito, no pasa nada Mejor te voy a traer un día de rueda A ver, ya, 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 ya A ver, ¿qué es tanto lo que guardan o qué tanto misterio tiene el área 51? Aquí guardan los extraterrestres y las naves espaciales, Maito ¿Los qué? Las naves espaciales donde están los extraterrestres, Maito Ahí se guardan y se van los extraterrestres allá Ay, seguramente va a haber naves espaciales ¡No puede ser, Mufón! Te lo digas, Maito Ahí está la nave espacial ¡Gracias, Maito! ¡Esto es da! Te lo digas, Maito Ya, ya, apláquate Tenemos que ir a rescatar a nuestros amigos los extraterrestres Sí, vamos por una nave espacial Y así la podemos vender y meter en nuestro show Y vender el show más caro con una nave espacial Sí, Maito, del Mercado Libre Ok, ¡acanto! ¡Bufón! ¿Qué pasó? ¡Es pura mentira! ¡Ni hay vigilancia! ¡No hay nadie! Maito, es que a mí me dijeron que detrás de ese muro Están los extraterrestres Mira, te voy a demostrar ¿Qué pasó? Que no hay nadie Aquí Ni en muchos kilómetros alrededor ¡No, Maito! ¡No, Maito! ¡Maito, te dije! ¡Mira! ¡Eres espaciales! ¡Me están apuntando con sus armas en gozo! Maito, les hiciste enojar, Maito Ahora nos van a perseguir Me imagino que esta madera tiene armas, ¿verdad? Eh, no te, Maito, no las calé ¡Mejor corre! ¡Están por eso! ¡No, Maito! ¡No! ¡Mira, Maito! ¿Qué es eso, Maito? ¡Un reptiliano! No, Maito, no es un reptiliano Es un conejireptiliano ¡Ay, por eso no tiene piñata! ¡Ay, no! ¡Maito! ¿Qué? Creo que tiene razón el conejo ¿Qué cosa? Que no tenemos piñata, Maito ¡No! ¡Mira, conejo! ¡Fue una escenaria gigante! ¿A dónde? ¡Arre! Y así fueron ¡Ay, ya se fueron! ¡Maito, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Maito! ¡Maito, ayúdame, por favor! ¡No déjame solo! ¡No déjame conmail, Bufay! ¡Yo te ayudaré! ¡Ey, conejo! ¡Déjalo en paz! ¡No lo estés molestando! Él es mi amigo Así que no te metes con él Porque si te metes con él Te metes con Migo Y eres malo Porque eres un este Y eres muy malito Y no te hacen daño las piedritas ¿Verdad que no? ¡No puedes dar papá! ¡Garra! ¡Corre! ¡Los alienígenas sin cristal! ¡Los reptillanos! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Sí, Peito! ¡Corre! 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 ¡Corre, bufón! ¡Oye! ¡Corre, pero no tanto! ¡Ay, no puede ser, bufón! ¡Oye! ¿Qué pasó, Peito? Buena pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos corriendo? Pues porque no está persiguiendo el zombie ese o el extraterrestre, no sé qué sea, Mayto Pero, bufón, tenemos armaduras con superpoderes ¿Qué nos puede hacer ese conejo orejón con ojos saltones? ¡Ay, conejo y reptilía no, Mayto! ¡Ah, pues sí es cierto, Mayto! Permíteme, ahorita regreso Mayto, ¿qué vas a hacer? ¡Ahora sí, conejo! ¡Vuelve conmigo! ¡Ahora sí, conejo y reptilía no, Mayto! ¡No! 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 No te huele bien feo el sombrero, no te la huele a pedo feo Ay, ahora sigues tú No, 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 no No, 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 por favor no me comas a mí, a mí no No, 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 por favor déjame por favor Ya destruiste esa manito y no me quieres destruir a mí por favor No, yo te tengo una sorpresa ¿Cuál sorpresa? Yo no te voy a destruir Ah, muchas gracias señor conejo Claro, no te voy a destruir ¿Por qué no me has destruido? El que te va a destruir es... Black Man ¿Black Mano? ¿Qué significa Black Mano? No lo sé, así viene el libreto El conejo, conejo no, no ¡Ey, bufón! ¿Qué, qué pasó? ¿Qué tienes? Maito, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pues claro que estoy bien Maito, tuve una pesadilla ¿Qué pesadillas? Que fui al área 51, Maito, allá a los Estados Unidos ¿Al área 51? Sí, Maito ¿Aquí? A ver los extraterrestres, a salvarlos, Maito Pero nos corretearon No, 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 bufón Las áreas restringidas por el gobierno No pueden ser visitadas No puedes entrar Mucho menos áreas privadas No pueden entrar Eso está muy mal Ah, Maito, pues este... ¿Y tú qué andas viendo esos videos? No tienes que andar viendo esos videos Ah, Maito, pues es que YouTube Ahí pusieron los youtubers, Maito Que van a la área 51 No, no, esto es muy peligroso Aparte, es contra la ley hacer eso Mejor ándale Ya vámonos, ya llegamos a la quinta ¿Ah, ya llegamos? Ya, ya está el dinosaurio Ya están las gemelas El zapito y el robot Listo, nada más faltabas tú ¿Y allá al barca? Trajame, trajame de mayo ¡Ay, vamos a hacer show, hombre! Ya camina Y no te andes asustando ¿Puntamente va a pasar eso? Y recuerden, si quieren original show de Mascarina y Manita en su fiesta Comuníquense a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Así es, porque con nosotros va el dinosaurio Sí El robot Sí Dos animadoras ¡Órale! El zapito Y muchas sorpresas más Comuníquense porque el show está... ¡Buenísimo! La dimensión y la música El mejor salón de fiestas para festejar tu cumpleaños es el salón Mami ¡Mamito! ¡Mamito! Hoy contamos con un laberinto de dos pisos Con una canchita de fútbol Así, área de beber, papá Una casita de muñecas Y una casita de lejos para los niños, manito ¡Oh! Está bien padre, Taro, para que no te lo puedes perder Y contamos con la mejor merienda, los mejores chilindos Manito, los hot dogs, están bien ricos Y las hamburguesas, papá, ¡están buenísimas! Y comuniquen a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Porque el salón Mami Maritos está... ¡Buenísimo! ¡Sale! ¡Mamito! ¡Mamito!